Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde les traemos las últimas novedades y análisis profundos sobre el emocionante mundo del boxeo. Hoy tenemos una noticia impactante que seguro les sorprenderá. Floyd Mayweather arremete contra Canelo para que pelee contra Benavides. Antes de comenzar, suscríbete y deja tu like para más contenido de este tipo. Sin nada más que decir, comencemos. El excampeón invicto, Floyd Mayweather, ha lanzado fuertes críticas a Canelo Álvarez, acusándolo de evitar una pelea contra el peligroso David Benavides. Mayweather, conocido por su franqueza, no se mordió la lengua al expresar su opinión de que Canelo está esquivando a Benavides y tomando decisiones que podrían afectar su legado. En un mensaje directo a Canelo, Mayweather le dice que deje de esquivar y enfrente al monstruo mexicano, David Benavides. Según Mayweather, esta es la pelea que todos quieren ver, los fanáticos, los medios y hasta las cadenas de televisión están dispuestos a invertir fuertemente en ella. Incluso revela que se le ofreció a Canelo una garantía de 55 millones de dólares, más los ingresos por PPV, lo que podría haber resultado en una bolsa total de más de 100 millones de dólares. Floyd no se detiene ahí. Recuerda cómo, en su época, peleó contra los mejores, siempre aceptando los desafíos más grandes y haciendo las peleas que los fanáticos exigían. Además Mayweather le reprocha a Canelo que en su día le dio una oportunidad, y que ahora él debería hacer lo mismo y darle una oportunidad como le dieron en su día. Floyd explica que mientras él buscaba las peleas más grandes para la mayor herencia y los mayores pagos, Canelo está evitando su mayor pago para preservar su legado. Recordemos que Canelo ha declarado que no peleará contra boxeadores mexicanos, a pesar de que más de la mitad de sus enfrentamientos anteriores han sido contra compatriotas. Y la gente se cuestiona si esta decisión es coherente, especialmente cuando se rumorea que su próxima pelea podría ser contra el mexicano Jaime Munguía. En resumen, la crítica de Mayweather destaca la importancia de que Canelo demuestre ser el mejor enfrentando los desafíos más grandes, en lugar de evitarlos. ¿Creen que Canelo responderá al desafío de Benavides, o continuará eligiendo oponentes más débiles? No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir todas las noticias del mundo del boxeo. Hasta la próxima.